Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Underclap Estamos ante un reencuentro épico Bobby Bobby ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Eh, mira, está entrando en casa ¡No! ¡No lo mates! Nos matamos Solo que solo me querían por mi físico ¡Lol! Vale, ya está, ya vamos a estar de luto Ese no vale la pena O en serio necesito A ver, venga Vamos a hacer eso que hemos dicho Lo de acelerar una jarra Déjame tu varita La tengo así descargada yo, eh Creo que me basta esta No, son 10, mierda Joder, esta tiene menos Eh, cuando... Necesito ordo, necesito ordo ¿Has visto que cuando hoy construyo algo? No Nada, nada Una pregunta Una respuesta No, no podemos hacer nada con esto Al menos por ahora Bueno, es tu voz A ver, haz el papel este Déjame tu varita un segundo Pero la tengo casi descargada, eh Tú déjamela Joder, casi descargada, dices Ya está, me voy a topar lo que quiero hacer Para las 50 cargas que tiene como mucho Está casi descargada Uy, mal Tu varita está aquí A ver, pásame un libro Di un libro, una hoja Ahora, si hago esto Esto Arcane Bore Ey, si nos hacemos el espejo Así podrás contemplar tu físico Eh, Taumostatic Hardness Dice, es un ave A ver Lo mismo acaba de hacer la mayor estupidez de todas Dios ¿Qué? ¿Te sientes con fuerzas? Mira esto La madre del cordero A ver Esto lo podemos pasar A ver Eh, máquina Máquina, máquina ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí Esto, Motus O este otro Vale, pues a Motus ¿Tienes algún Motus? Eh Sí ¿A dónde? Ah Al lado de máquina Ahí mismo Ahora ya podemos poner ahí un air Es una forma un poco cutre Pero Rápida de hacerlo Ya, no He hecho mal Encima Ahora Vale Iter Eso necesita otro Motus Vamos a seguir el mismo camino Para así complicarse A ver Algo más que lleve air Es que no voy a gastar todo el rato lo mismo A ver Ignis tengo bastante Y air, bueno Antes tenía como ciento y pico Pero eso fue en sus buenos tiempos Un Ignis ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Bueno Lo duplico así en un momento ¿Dónde estás? Si le das a la L Puedes activar y desactivar El Dynamic Light Ah, ¿sí? Si Toma Esto dice que es un ave A ver Dios Los secretos del vuelo ¿Eh? ¿Vamos a poder volar? Inestabilidad alta Ojo Tenemos que hacer velas ¿Ha visto lo que te ha pasado? Eh En el estoy Vale Me faltan Motus Para esto Motus Se hacía Esto lo quería Aprender Ya ¿Dónde volar? Sí Vamos a tener que hacer Bastantes jarras Me parece A ver ¿Dónde se hace? En el Arcane Infusion Vale Necesitamos Iter Machina Potentia Y Volatus Venga Vale Este va a Potentia Así que nos va a servir ¿Qué más era? Potentia Machina Iter Y Volatus A ver Algo que lleve Iter Volatus Y Machina Tengo algo que lleve Machina Por aquí Lo dudo Bien Se ha puesto a llover Ah vale Ya es que llevo A ver Si me pongo por aquí encima Me lo dice A ver Machina Vale Las puertas Mismamente Y la Redstone Y también los botones Eh Pues hacer un montón de botones Pero claro Tenemos que ir a por lo que más nos dé ¿No? Son... Dios Ya me lío ¿Dónde estaba eso? En artefactos No Estos artefactos Vale Necesito 32 de Machina Creo que no tenemos Ninguna puerta hecha ¿Verdad? Ya están todas Más que consumidas Eh Miau Dios mío Me estoy Comiendo la cabeza Porque A ver No Pues no te comas mucho la cabeza Que No vale la pena Hombre Uno solo Pues si tengo que llegar De uno en uno No sé por qué ya no va a funcionar Mi super terra Déjame tu varito Toma A ver Va a ser la primera vez Que va a funcionar esto Pero por qué no me deja Vale Hasta 32 Y ahora mismo Pues tenemos Cero de máquina Ah Voy a quitar la lluvia Que la verdad Es que baja hasta los FPS Con los shaders Dios mío No sé por qué no va ¿El qué? Se supone que cuando le das a la F Con la varita Te aparece un menú Ah Mira a ver si no hay Más de un No está usado para más de un mod La F LOL A ver ¿Y un palo? Vamos a un botón de estos Es que claro Un botón también me da Uno de máquina Y hago un montón seguidos Hemos quedado Que necesito 32 de máquina Y ahora mismo tenemos 6 Botones Dios que pérdida de madera Más absurda Seguro que alguien Que sabe más de Towncraft que nosotros Ahora mirará el vídeo Y dirá Vaya dos noobs Usar botones Para conseguir esto Pero yo justo Empiezo a enterarme Mínimamente Ahora si le doy a la F Y a la G Porque no me puedo llevar El inglés Esto si Igual tiene que haber De 8 en 8 O va a ser que si ¿Puedes hacerme Algunos jarrones De estos con agujero negro? Eh Para Pues Es que necesitamos 4 Eh Eh Vamos a dormir Sí Vamos a tener que hacer Harroles normales En serio Eh ¿Por qué cojo el error Que funciona la varita? No sé Bueno no creo Porque no Que esté cargada Lo dudo No sé Hay un objeto Que pone para recargarlo O algo así ¿En serio? ¿Te ha dado tiempo A hacer spawn A ti? Vale 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 En teoría Esto ya Me tiene que bastar Vale Muy listo Por mi parte Vale 32 Y en el libro Dice Que necesito 32 Vale Ahora por el íter Íter Se hace Con Enderpearls Bueno Son todas las cosas Un poco Caras Eh Ah vale Te dan 4 de íter Cada Enderpearl Y las vías Uno cada una Estoy por hacer Barcas Que dan 4 4 Voy a coger Una A ver si era eso Voy a cogerme Otra varita Íter 16 Solo Vale Pues Solo necesito 4 barcas Vale No va a ser tanto Como veo Que tenemos aquí Un montón de madera Una Dos Tres Cuatro Venga Tengo mis dudas Capaz No No va a funcionar Si quito esto Vamos a ver A poner Como no necesito La ignis Pues Vale Ya está vacío Vale Solo necesito Íter En verdad Por favor No Árbor No Dios mío A ver Cosas que no voy a necesitar Nada Excepto Lo ¿Qué pasa? Nada Excepto Eater Pues Visto El rotundo éxito No es potencia No lo puedo quitar Pero máquina Sí Madre mía Venimos de grabar El ultra hardcore Y no sé por qué Me estoy imaginando Creepers a mi alrededor Me estoy sobresaltando Vale Ahora sí Ya ha dado Todo lo que podía dar ¿Cómo se hacían Las jarras estas? Porque nos hacen Mucha falta Si no No vamos a poder Hacer esto Como si fuese Un caldero Y con una slab Encima Pero con paneles De cristal Es el void yard ¿No? No Es el anterior Paneles de cristal Y una tapa de losa Sí Ah pues hazme unos cuantos Anda Ahora mismo estoy un poquito Liado con esto Dios mío Es que no No funciona ¿Por qué no funciona? A ver Tengo que tener Por aquí Cristales Y he dejado Losas He dejado Las losas No eran estas Pero bueno Creo que era así A ver No No es así Claro Lo tengo que hacer En la otra En la otra mesa La de la varita ¿Tienes mi varita? Eh Sí Pasa Que necesito Coger agua A ver Oh que suerte Tengo un montón de agua Eh Porque no me deja poner la varita Ahora Espérate Coge un segundo Mi varita No tenemos Por aquí Dentro Ninguna mesa De gracia O así Es que voy a hacer así Un montón Donde Coge un segundo Y mi varita Te tiro la varita Sí, sí Un momento Y esto Y ahora dale Cuando estés Con la Espera un momento Que tengo aquí un lío Espera Vale Dime Coge mi varita ¿Qué tengo que hacer? Ponte mi varita Y quédate apretando la F Y dime si te aparece un menú Sí Vale Tíramela Toma Y ahora tienes transformada Vale ¿Por dónde iba? Ah, sí Es que yo le doy a la F Y no Qué raro Vale Ya tengo un montón Se supone que con esto Ya tiene que bastarme Y Vamos Sobrarme Tenemos que hacer un almacén De jarrones de estos Pero un almacén En plan Colocándolos todos Como un estante Puede quedar chulo Vale Ven ¿Qué pasa? Ahora lo con esto LOL A mí no me deja Sujeta eso Oh, a ver ¿Hace mucho daño? Eh, más que tome el corazón Sí, hace daño Toma La he tirado de atrás Que gasta A él, ¿no? Vale, voy a ponerme más atrás Esto ¡No! Quieto, quieto, quieto A ver Son cuatro los que necesito ITER era 16 Si no recuerdo mal Vale, estaban artefactos 16 de ITER 32 de máquina Me faltará potencia Volatous Volatous Vale Vale Con este ya tengo todo el ITER Toda la máquina Me falta volatous Y el otro era potencia Yo creo que carbón Debe dar potencia ¿No? Sí Y dos de potencia Además A ver Libro Esto no lo voy a necesitar Por ahora Esto cuando me acuerde Lo dejaré En las tablas de madera de roble Este oscuro No las tengo investigadas Dios mío Estoy ¡Ah! ¡Qué rabia! A ver Que tengo aquí Uno con un poco de potencia Ahora que me fijo Ya arriba hay potencia Pero no es suficiente Me dan 32 de potencia Dios Esto lo tengo que Te voy a ir apuntando Antes de empezar Porque si no Vale 32 de volatous ¡Quieto! 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 Estoy concentrado Se te ve Se te ve Voy a poder volar Sí, sí Pues tenemos que hacer velas Solo digo eso Bueno Se harán Potencia Si no esto puede explotar Potencia Me lo daría Buah Un montón de cosas Pero lo mejor Va a ser usar el carbón Necesito Lux Voy a llevarme un stack Sí que tenemos carbón Lo que pasa es que ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! Espera Espera que termine Porque Estoy en el punto Colminante ¿Puedes meter antorchas? Espera ¡Quieto! Primero quiero recoger Lo que necesito Que lo tengo todo Menos la potencia Que ya está aquí arriba Haciéndose Solo necesito que metas antorchas En el horno ¿Eh? Solo meto antorchas En el horno Quieto Quieto Por partes A ver 32 Vale Ya está Ya puedo meter antorchas Toma ¿Qué dan las antorchas A todo esto? ¿Solo dan loots? Sí El lugar de grito Ya está Te robo la antorcha Bueno Da igual Tengo unas cuantas Vale Ahora es que se Se supone que lo puedo Aprender Y como cojones Ahora me toca por volatus Vale Si cojo ¡Eh! ¿Y mi zaumomete? Sí Pero si te hayas perdido Hace tiempo No, no Si me hice otro Volatus Solo llevan los arcos De verdad ¿Y las flechas? ¿No? Esto Es un contratiempos ¿Eh? Un contratiempos Bastante Importante Vale Aquí no hay más De una cuerda Aquí hay más cuerda Dios Que rabia No voy a poder hacerlo Porque necesito Un montón de arcos Vale Aquí hay dos Arcos Arcos A ver Cuanta Cuanta lux Tengo A ver Arcos 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 Esto Vale La yamica Esta Fuera 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 ¿Cómo se hace Las velas? Ahora sí ¿Cómo se dice Bella en inglés? Esto da un montón De cosas Y nunca Hemos conseguido Llegar a esta Volatus Pues no me acuerdo La verdad A ver Amigo Mira Tenemos que Tengo que Investigar esto Volatus No me lo puedo creer Tiene que haber algo Que dé más Que un arco Uy Esto es muy fácil Estamos cada uno A lo suyo Magia Potencia Y el potencia Tiene Ordo Y esto Saco Mortus O saco Bestia Ven Vamos a dormir Bestia Que solo le falta Un creeper Para que me destruya El invento Y del Perdicio Que Que tiene Perdicio Y A ver Creo que voy a hacer Un corte Hasta haber terminado De juntar Todo el volatus Porque voy a tirarme Un rato Esto de ir Metiendo los arcos Así que Termino de juntar Todo el volatus Y volvemos A ver Ya estamos de vuelta Que también Hemos terminado la casa Que ahora Luego cuando salgamos De aquí Os la enseñaremos A ver Según esto Hace falta Hay que ponerlo exactamente Como lo hice En el libro O simplemente O que estén los ingredientes Basta Como los pone en el libro Vale Entonces Uno de oro ahí Otro de oro allí Creo El hierro va aquí Me pregunto Si El hierro va al lado Luego A continuación Fragmentos de aire Necesitamos Íter Machina Potencia Y volatus Si Es lo que he estado Haciendo antes Dios mío ¿Cuánto llevan Son 4 de la mañana? Dios mío Madre mía Bueno Esto Y terminamos Entre la casa Y esto Dios mío Que locura Creo que Debería hacer Un sitio aquí Para poner las Lo que necesitamos En plan Si Son Íter Machina Volatus Y potencia Lo mismo Si lo coloco Aquí mismo Haciendo así Una fila Por eso Lo digo Y para que empiece ¿Qué tengo que hacer? Creo que Hay que darle Click derecho A la varita A ver Oh no Me lo he llevado Algo no Algo no va bien Aquí Qué raro A ver si He hecho algo mal Ya está Había que darle Click al Cubo Dios mío Esperemos No salir volando Si Yo Vamos a contemplarlo En primera persona Pues si Tenemos que morir No Moriremos Pero moriremos Como unos auténticos Inventores locos Una explosión Bien fuerte De metal Quedará Quedará algo Quedará algo De casa Por enseñar Después de esto Estamos locos Estamos locos Y vamos aquí Jugando Ahí va Me acaba de dar Un buen rayo A mí también Me ha quitado Los corazones Bueno Yo solo tengo Una parte del armadero Y unas botas Unas Perneras Encantadas No me salía el nombre Tío Leggings O Pantacas Pantacas Vale En teoría Honesto Ahora empezará A absorber Las otras Si Ya están Serviendo Las cosas Dios mío Uy Otro rayo Madre mía Me siento Peligro Hay rayos Saliendo Si Pero tenemos Velas Eso es lo que Cuenta Si Si Estallamos Estallarán Con nosotros Oh Donde sale El peligro Que nos iba a quitar Dos corazones Dice Arnesta Homostático Descuento de visión Dos por ciento Descuento de visión AER Cinco por ciento Y esto Como de donde va Esto va aquí Oh mira A ver Como me veo Dios Mira esto Una tortuga ninja Si Una tortuga ninja Como vuelas con eso Me aparece un medidor al lado Supongo que necesito AER Pero no tengo A ver Si que por aquí hay AER Pero no se tampoco como recargarlo A ver Será en la mesa de crafteo tal vez O aquí mismo No Bueno Eso lo tengo que descubrir todavía Bueno Bruno acaba de irse Pero mirando El tema del tiempo Que lleva el episodio Pues no No quedaba nada más por grabar Ha cumplido el tiempo Más que de sobra Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego